La víctima, después de que ocurriera el hecho, acudió a una comisaría X, después pasó a la otra y de ahí ya nosotros tuvimos conocimiento. Según la víctima, el día de ayer aproximadamente a las 19 horas, estaba llegando a esta dirección de Honorio González, casi de Villarrica, a tragos. Monseñor Huysen. ¿Qué tipo de arma utilizaron para reducir a este estudiante? En este caso, según la víctima, un arma de fuego. Presumimos haber sido un revólver, que es lo que normalmente ellos tienen. Por la facilidad de su uso, porque una pistola ya requiere un poquito más de conocimiento para utilizar. ¿El nombre de la víctima lo utilizaron? El nombre de la víctima es Alejandro Isfram, un paraguayo estudiante de 19 años de edad. ¿Con el manifesto que se pudo observar, algunos rasgos, estas dos personas ya fueron caras abiertas? Sí. Tenemos, según él manifestó, tenemos la característica de estas dos personas responsables de este hecho. También el biciclo con que se desplazaban. ¿Hubieron cámaras de circuitos cerrados alrededor o en serio que pueden llegar? El circuito cerrado muy próximo al local, al lugar donde ocurrió el hecho, no tenemos. Pero sí tenemos un poquito más, un poco alejadito que dicho sea de paso, no va a ser impedimento para que la policía siga el trabajo investigativo.